Aficia este segmento, Pellegrini, fondos comunes de inversión del Banco Nación. Si sos cliente del Banco Nación, comunicate al 0800-777-7353 o ingresá a www.pellegrinifci.com.ar. Podés invertir desde mil pesos. Ingresá a balance.com o bajate la app y abrí tu cuenta sin ningún costo y sobre todo sin papeles ni trámites, 100% digital. En minutos podés empezar a invertir y operar. Compra y vende dólares las 24 horas del día, los 7 días de la semana y sobre todo al mejor precio del mercado. Ya sabés, abrí ya mismo tu cuenta en balance y empezá a operar donde, como y cuando vos quieras. Porque si sos libre, invertís mejor. Querido Martín Tita, ¿por qué ganan los oficialismos? Diego, esta es una columna de política, pero de economía, paradójicamente porque se juntan mucho. Primero, un breve repaso de cómo están las principales variables ahora. Tenés el riesgo país en 840 puntos, continuó el éxtasis de los mercados después de lo que había sido el rally de ayer. Tenés la bolsa, el Merval, subiendo 5,61%, tenés el dólar en 43,75% el mayorista, 44,80% el Banco Nación. Y desde hoy vamos a reportar también el dólar balance. Vos sabés que es una de las formas más baratas de comprar dólares que hay en la Argentina a través de Internet. Sale 44,40, en este momento el dólar minorista. Cualquier minorista puede comprar dólares a 44,40 a través de la aplicación de balance. Ahora, recién hace minutos cuando estábamos charlando, me llama el amigo Claudio Suchoviki, uno de los grandes colegas, una persona que más sabe sobre mercados en Argentina, y me dice, mirá, no solo está subiendo el Merval, me dice, sino que están volando las empresas reguladas. Es decir, centralmente lo que está pasando con las acciones de la Argentina es que están subiendo, por ejemplo, Metrogas arriba del 12%, las empresas que dependen de la institucionalidad, no solamente del Estado, sino de que funcione bien la institucionalidad, que se respeten las reglas, que se respeten, digamos, que haya gobernabilidad en Argentina y no aparezca un martes 13 como fue aquella ley que la aprobaron de prepos en el Congreso al gobierno, que después tuvo que vetar el presidente. Es decir, las empresas que más están volando, y me decía Claudio recién, estamos recibiendo muchas órdenes de afuera, están entrando fondos comunes de inversión del exterior a invertir en Argentina, particularmente en empresas reguladas, apostando, obviamente, no solo a que gana el gobierno, tiene más chances con esta fórmula, sino a que va a cambiar dramáticamente la gobernabilidad en el escenario de que eventualmente gana el gobierno. Pero hay un tema que va a tener que resolver. Me hacías vos la pregunta recién. Estuvo otro colega, Marcos Buscaglia, con Pagni el otro día en Odisea, mostró un cuadro, Diego, que le puso la piel de gallina a todos, porque, ¿qué decía centralmente? Mira, mostró el ranking de empleo público como porcentaje del empleo registrado que hay en cada provincia. Sí, es verdad. Vos tenés las grandes provincias de la Argentina, digamos, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, que tienen entre el 23 y el 32%, llamemos, entre una cuarta parte y una tercera parte de su empleo, es empleo público. Y por lo tanto, entre dos terceras partes y tres cuartas partes es empleo privado. Es una proporción razonable como la que uno puede encontrar en cualquier país que más o menos funcione. Ahora, cuando vos te vas a la otra punta del ranking, Diego, te voy a decir algunos números que te van a dejar helado. Catamarca, 69% del empleo registrado en Catamarca, 69%, más de dos terceras partes del empleo. Y lo mismo en Formosa, mismo número para el childo. 69%, bueno, pero no se puede reconocer, ¿por qué ganan los oficialismos? No son sus votantes, son sus empleados. Ese era el punto que hacía justamente Buscaglia el otro día con Pagni, y decía, ¿por qué él hacía esa pregunta? ¿Por qué ganan los oficialismos? La Rioja, 67% de empleo público. Jujuy, 62% de empleo público. Santiago del Estero, 60%. Ahí es donde presentó, sinceramente, la presidenta, ¿no? Sí, la expresidenta. La expresidenta. Bueno, sigue siendo presidenta con el título de presidente. No, la expresidenta. En este caso, es expresidenta. Está bien, la voy a dejar pasar a ella. Chaco, 58%. Corriente, 51%. Vamos a saldar esta discusión. Hay mucha gente, porque están todos mirándose entre todos, vamos a decirlo. Hay mucha gente que considera que cuando uno es investido con la, justamente, la investidura de presidente, se le sigue diciendo presidente, así como a los embajadores se le sigue diciendo embajadora, aunque ya no dejen de serlo, digamos, como suelo ocurrir. Hay mucha gente que le sigue diciendo presidente a los expresidentes. Independientemente de quién sea. Pero es una formalidad. En Estados Unidos se usa mucho. Claro, pero acá no es forma, 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 no es forma. ¿No le seguían diciendo presidente? Sí, a Menem, ¿cómo dicen? Sí, también. El expresidente Menem. Está bien, más allá de eso, yo recomiendo decir expresidenta cuando nos enseñamos a Cristina Kirchner, por la duda. Bueno, en fin, quiero decir, para cerrarte la columna, Diego, y el punto que queríamos hacer. Evidentemente tenemos provincias donde dos terceras partes del empleo registrado, llamémoslo entre muchas comillas, empleo de calidad, supuestamente, es un empleo público. Digamos, ¿qué te está pasando acá centralmente? Bueno, primero que son provincias, seguramente de baja productividad, que al estar en un esquema de un gobierno central con una única moneda para todas las provincias, que no pueden tener su propia moneda, etcétera, etcétera, la menor productividad implica normalmente un menor salario, como hay un piso de salario mínimo que es el mismo para todas las provincias. Este es otro tema que algún día va a haber que discutir en Argentina. No tiene ningún sentido que el salario mínimo sea el mismo para todas las provincias. Primero, porque no es el mismo el mercado laboral. Segundo, porque tampoco sale lo mismo la canasta básica en todas las provincias. Entonces, no hay ningún argumento para el cual el salario mínimo tenga que ser el mismo en todas las provincias. Y el resultado que genera, uno de los resultados que genera, es que entonces hay provincias donde el empleo privado no florece. Y florece únicamente el empleo público. Pero claro, eso es pan para hoy, hambre para mañana. La provincia hace funcionar su sistema de contratación como una suerte de seguro de desempleo, pero luego esa suerte de seguro de desempleo, alguien lo tiene que pagar. Genera una mochila tributaria, una mochila de tasas, una mochila de deuda que colocan las provincias, etc. que hace que cualquier actividad productiva desarrollada en esas provincias sea menos rentable y por lo tanto genera menos empleo privado genuino en esas provincias. Ese es uno de los grandes desafíos que sin duda va a tener que resolver y de alguna manera lo que está apostando el gobierno es que la incorporación de Pichetto le aporte racionalidad al debate de qué hacer con este problema del empleo público en las provincias. Auspicio este segmento, Pellegrini, fondos comunes de inversión del Banco Nación.